Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Voy a mostrar un poquito de la convocatoria oficial de Real Madrid para Champions contra el Nápoles en su estadio Un partido que a priori va a ser el más complicado del grupo, a priori, luego voy a saber lo que pasa, a ver si podemos llevarnos la victoria, y la convocatoria bueno, alterna el de hacer portero entre Cañizares y Piñeiro, al final da igual, porque el tercer portero no va a jugar Luego, pues, de defensas va Nacho porque, claro, la roja es en Liga y, bueno, sabemos que Alaba tampoco está, porque está lesionado y entra Carrillo, el defensa central del Castilla, para tener ahí un defensa central Por lo demás, está más o menos todo igual Falta todavía Arda Giller que sigue lesionado, pero por lo demás todo bien, así que veremos qué alineación pone a Ancelotti, a ver si hay algunas sorpresas o no, eso habrá que verlo, al final es un partido algo parece complicado de Champions contra el Nápoles que va a mejor en su estadio, así que habrá que estar muy atentos y si ganamos, vamos, iríamos bastante bien para quedar primeros, así que, bueno, la convocatoria no hay mucho más por ahora de a ver qué tal Ancelotti con la alineación